Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iambo Villoli y bienvenidos a un nuevo video. En este caso voy a realizar el unboxing del Moto G6 Plus. Quiero agradecerle a los chicos de Burson Marsteller encargados de Motorola Argentina por cederme este producto. También pronto tendrán la review de este celular y unboxing del Moto G6 Normal y Moto G6 Play. Ahora sí, comencemos con el video. Antes de comenzar con el unboxing, veamos las características de este Moto G6 Plus. Pantalla Max Vision Full HD Plus de 5,9 pulgadas. Tiene una CPU de 8 núcleos que corre a 2.2 GHz y tiene 4 GB de memoria RAM. Cuenta con una batería de 3200 mAh y tiene la carga rápida de Motorola que es Turbo Power. Ahora sí, procedamos a abrirla. Vamos a sacar la navaja. A ver, por acá lo vamos a hacer cuidadosamente ya que este producto lo tengo que devolver. Bien, vamos a abrir la caja Moto G6 Plus. La verdad que está bastante buena la caja, es muy llamativa. Por ejemplo, en la parte de arriba me gusta. Vamos a abrirla. Bien, procedemos. Acá tenemos el celular. Como pueden ver, viene con la carcasa ya colocada. Así vamos a sacar la carcasa y quiero ver si es de buen material como justamente viene en el OnePlus 6. Vamos a dejarlo de lado. Y sí, es justamente una carcasa que no va a cubrir los impactos, pero sí arañazos. Lo único negativo que acabo de ver de primeras impresiones es que esta carcasa, como pueden ver acá, sobresale de igual manera la parte trasera que sería la cámara. Bueno, eso ya lo vamos a ver un poquito más en el review, si se rayó un poquito o no. Voy a dejar de lado el celular, pero antes vamos a comenzar a prenderlo. A ver si prende y tiene batería. Sí, ahí está. Lo vamos a dejar por este lado. Ya lo vamos a agarrar, quédense tranquilos. Ahora vamos a ver qué hay dentro de la caja. Viene el cargador Turbo Power. A ver en dónde están las indicaciones. Si no me equivoco, están acá, en esta parte de abajo. Y como pueden ver, tiene distintas salidas. De 5 volts, 9 volts y 12 volts a distintos amperajes. Bueno, acá tenemos el USB. A ver, como se puede apreciar, viene de USB-C a USB-A. Prende bastante bien, ya no trae más micro USB. Y acá tenemos el pinche para abrir el slot. Vamos a dejar un poco de lado la caja y vamos a ir directamente con el dispositivo que acá lo tengo. Y sí, vamos a sacarle la parte de adelante. A ver, esperen un segundo. Que esto también lo quiero pegar para entregarlo en buenas condiciones. 3, 2, 1, va. Bien. La parte trasera, si no me equivoco, no trae ningún film. Pero sí trae el de la cámara, que también se lo vamos a sacar acá. Bien, tuve que acudir a sacarle la carcasa. Y ahora le vamos a sacar este plástico. Ahí está, bien. Lo vamos a dejar por acá pegado también. Y acá tenemos el celular. Bueno, a primeras impresiones, como pueden ver, quedan las huellas marcadas. Acá tenemos el dispositivo con su pantalla de 18, 9. Lo voy a pasar a configurar y ya doy mis primeras impresiones. Bien, chicos, ya tengo configurado el celular. Ni siquiera lo he conectado a Wi-Fi para descargar aplicaciones. Sino más bien quiero mostrarle cuánto nos deja almacenamiento interno y demás. Pero antes me había olvidado de sacarle este plástico. O mejor dicho, este film. Que dice Industria Argentina. 3, 2, 1. Bien. Ahí lo sacamos. Y como pueden apreciar, el celular es de vidrio por detrás. Pero no me da la misma sensación que otros celulares que también tienen vidrio. Sino más bien, por ejemplo, en Argentina estamos en invierno. Si dejas 10 segundos el celular en reposo, el vidrio ya se pone bastante frío. En este caso, el vidrio no se pone frío y no me da una sensación del todo de cristal. Bueno, ahora sí vamos a configurar el celular un poquito. O más bien quiero mostrarles algunas cositas. Antes quiero mostrarles cómo funciona el sensor de huellas. 3, 2, 1. Ahí está. 3, 2, 1. Con el otro dedo también. No es de lo más rápido por el momento, pero no me ha fallado nunca. A pesar de que sea tan tan chico el sensor de huellas que por acá lo pueden apreciar. Es bastante chico. Vamos a bloquearlo. Y van a ver. 3, 2, 1. Apoyo. Y ya está. La animación no es rápida, pero sí lo reconoce fácilmente el sensor al dedo. Vamos a ir a configuraciones y vamos a ver qué tenemos en cuanto a sistema. Vamos a entrar en acerca del teléfono. Versión de Android 8.0.0 Oreo. De fábrica. Recuerden que tiene Android Stock. Es Android puro. Algunas aplicaciones de Motorola, por ejemplo esta, que nos van a permitir utilizar el sensor de huellas y sacar la barra de navegación. O sea, lo vamos a poder utilizar con gestos. Eso está bastante bueno. Pero depende de la persona si se acostumbra o no. Ahora quiero mostrar algo más. Vamos a ir al almacenamiento. Y como pueden ver que recién nos enfocaba a 12,32 GB de 64 GB. Sí. A ver, vamos a ver el sistema. El sistema ocupa 12 GB. Pero de igual manera nos deja bastante espacio disponible. Así que yo creo que no se van a quejar de esto. Yendo hacia atrás vamos a ver alguna configuración de la pantalla. Brillo automático obviamente. El modo color que lo podemos poner en estándar o brillante. Y lo podemos configurar un poquito a nuestro gusto. Y no mucho más. A ver, vamos a ver los laterales. El lateral inferior cuenta con el USB-C jack de 3.5 milímetros. Bien Motorola por incluirlo. El lateral derecho cuenta con el botón de bloqueo que es bastante chico. Tiene una textura totalmente diferente. No creo que se aprecie demasiado en la cámara ya que es difícil. Y acá tienen los botones de volumen. En la parte superior cuenta con el slot y un micrófono. Parte derecha totalmente liso. Ya veremos en su review cómo se comporta este celular. Si les gustó pueden dejar su like, pueden suscribirse. Y muchísimas gracias a Motorola de Argentina por enviarme este celular. ¡Suscríbete al canal!